La función de las encías es proteger a nuestros dientes. De hecho, las encías es la base de nuestra salud oral. Si las encías están enfermas, es posible que fracasen todos los tratamientos que hagamos en ellas, bien sean tratamientos de ortodoncia, tratamientos estéticos o bien colocación de implantes. Tener las encías sanas evita la pérdida de dientes, evita tener halitosis y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes y partes prematuras. ¡Gracias!